Tachira, potencia informativa. Tachira económica, ley de fronteras, zonas económicas especiales, protección del ambiente y algo fundamental, el sustento económico de la región para abordar temas favorables al país desde esta región tan importante como la región andina y el apure venezolano. Bueno, el beneficio de primero, impulsar el plan de desarrollo económico en una forma coordinada. También hay que recordar que hay una ley de fronteras que ha sido pedida durante muchos, casi 15 años, que va a promover e incentivar el desarrollo para gozar de beneficios fiscales, gozar de fondos económicos en diferentes monedas, tener la oportunidad de traer tecnología por sistemas especiales de comercio, de aduana y otros elementos innovadores para colocar plantas, como lo estamos pensando en el estado de Tachira, porque hay zonas económicas especiales en Mérida, Apure, Trujillo y el estado con mayor potencial económico comercial de industria y de proveer piezas y partes es el estado de Tachira. Tachira, potencia informativa.